La serie televisiva Buscando a Frida dará un impresionante giro en los próximos capítulos cuando por fin se revele quién fue que le disparó a Frida. ¿Pero quieres saber quién es? Bueno, si es así, quédate a ver este video completo. Ahora empiezan las teorías acerca de quién le disparó a Frida, lo que abre una nueva etapa de la producción dramática de Telemundo, mientras el polémico comisario Martín sigue acumulando pruebas en contra del principal sospechoso de secuestro, Salvador. Pero todavía le falta para llevar a juicio. Lo que él no sabe es que quien de verdad apretó el gatillo es alguien que lleva la misma sangre que Frida. Pero eso se lo decimos más adelante. Para los que no conocen bien la historia, Frida le dice a su tío que ya no es una niña luego de que ellos comparten varios momentos a solas. Con esto, la relación ya queda establecida y comienza lo que terminará en una tragedia. Después del fallecimiento de Frida, la familia queda desbastada. Incluso Rafaela, la única que sabe de la participación de su esposo en el secuestro de Frida. Pero lo que nadie se imagina es que ella fue la que disparó a Frida al enterarse de que mantenía una relación con Salvador. ¿Qué te parece? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar un like si te gustó el video. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Dicho esto, nos vemos en la próxima.